Música Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables Continuamos con nuestros videos custom de figuras de acción, bueno de Transformers El día de hoy tenemos a esta figura que parece ser, bueno es un Seeker Que se parece mucho a Starscream, pero ya sabemos que no es el, no es marca oficial Así que no es Starscream, de hecho sus colores hace que se parezca esta figura nueva Red Wing Bueno ni tan nueva, pero bueno le da un aire a el, es para 5 años en adelante Ya saben que estas figuras las queremos para hacer algo de, ya está saliendo el precio Le movemos para no quemar raza, este, acá vienen los colores originales del que si se parece más a Starscream Y bueno ya les había dicho que estas figuras las queremos para hacer este, nuestros custom Con plástico el que no se ve tan bueno como los de Hasbro, los de Takara, todos esos Este, y ciertas terceras compañías, pero bueno vamos a ver que tal nos queda Y de hecho amigos el día de hoy es una sorpresa doble, ya que va a ser una doble figura Ya tenemos aquí, bueno acá dice estilo original, me imagino que viene siendo como Thundercracker Pero no es Thundercracker, es otro Seeker Muy bien, vamos a ver que tal se ve ya una vez que terminemos Bueno vamos a pasar a sacarlos del empaque y ver que tal, que tal se ven en las manos Antes de pintarlos todos Y muy bien amigos, antes de continuar con nuestro video Aquí están las figuras, la verdad se ven pues muy bien, decente Digo para no ser productos oficiales Fíjense, vamos a darle un acercamiento Era este el azul, el que no es Thundercracker Se ve muy bien de la cara, en la cara está muy bien detallado Está mejor detallado que el que no es Red Wing Que también es el mismo molde, pero la pintura o el plástico se ve mejor No sé por qué, en cuanto a colores creo que Red Wing se nace mejor Este, pero bueno, al final vamos a ver que tal quedan Ya vimos que traen cuatro armas muy similares Y de estabilidad, pues este si salió como que medio falladillo Vean, se mueven Este no tiene tanto ese problema Así que la verdad el plástico se siente suave Digo, no se siente como uno original Pero la verdad no es mucha la diferencia que tenemos Muy bien amigos, vamos a ver que tal se ven ya una vez pintados Y ahorita volvemos Muy bien amigos, regresamos con nuestro video Ya tenemos aquí nuestra primer figura De nuestros Seekers En su, ¿cómo se llama? Con su custom, con su repintado Ya pueden ver de quién se trata Así es, del que no era Red Wing Que por cierto, el que pueda decirme De dónde salió Red Wing Se lo agradecería mucho Según yo era una variante de colores Que tuvo Starscream en una de la serie De la trilogía de Unicron Así que el que pueda decirnos Se lo agradeceremos mucho Bueno, ¿qué hicimos con esta figura? Si lo recuerdan estaba todo rojo del pecho Rojo del casco que no resaltaba nada Y lo demás tenía todo negro Y parte rojo en el antebrazo y en los pies Así que decidimos darle algo de personalidad Y tratar de hacer algo parecido a los Seekers Que salieron en la película de Bumblebee Principalmente en el que me iba a basar Fue en Blitzwing Pero al momento en que empecé a aplicar la pintura Empecé a batallar mucho Y decidí darle una personalidad Un poquito diferente O más, este, más Del universo de películas de Transformers A nuestro Red Wing que teníamos Y pues creo que sí Sí se ve ahí con sus tonos metálicos Creo que se ve bien Así que bueno Ya vieron más o menos que le hicimos Ahí les voy a dar una breve descripción Le di, bueno Primero pinté rojo Las partes negras Vi que no quedó Decidí darle un toque plateado Gris oscuro a todo Y ya después de ahí me puse a darle Un rojo metálico en las botas En los antebrazos Y parte de, en la protección de antebrazos Y en el resto del antebrazo a darle negro Para que resaltara Una vez que quedó el pecho de este color El tórax Pues decidí dejarlo así Porque creo que resalta mejor que un rojo Todo, se pierde el color con tanto rojo Mejor me gusta usarlo para resaltar este Ciertos detalles En el caso del casco Decidí dejárselo negro Pero se perdía un poquito La personalidad del personaje Y bueno Decidí darle sus toques en rojo Para que agarrara algo de personalidad Que se viera que es un color Contrastante Y al final le dimos sus toques metálicos Para darle más tono de robot También le dimos un pequeño detalle Al arma No se los paso mucho por atrás Porque estos, bueno Este si le metí más detalle Que como estaban al principio Pero pues Básicamente todo lo de las alas Es la parte de abajo del avión Y tiene sus vivos en rojo En negro En plata Y en gris acero Y muy bien Eso fue en cuanto a nuestra primer figura En cuanto a nuestra segunda figura Creo que si tuvo mucho cambio Recuerdan como estaba de un azul celeste Medio Aburridón Creo que la paleta de colores Agarró muy bien De hecho se ve bien el blanco Con este Traté de hacer algo parecido Ahora si en Blitzkwing El de la película de Bumblebee Empecé con el blanco Bueno Primero le di de base todo gris Un gris acero Pues metálico obvio Después me fui a darle Sus partes en blanca En blanco Pero pues la verdad Vi que no agarró muy bien El blanco se veía medio sucio Y fue por lo que me decidí a darle Ya otros tonos de colores Como fue el gris acero De vuelta Con el negro Vivos en azul Como pueden ver Y al igual que en los antebrazos Les puse ciertos vivos en azul Y en los hombros ¿Por qué azul? Bueno azul porque así estaba de base Nuestra figura También para Porque de repente No puedes llegar a todos esos lugares Entonces para que no contrastara O no se viera tan diferente El azul con el rojo Decidí Todas las partes Que venían en rojo De Blitzkwing Ponérselas de color azul Y la verdad Creo que si funciona bien Y con la cabeza Que hicimos Bueno Recuerdan que venía Con el El monito Nuestra figura Con color azul El casco Bueno Decidí darle un color negro Ponerlo en negro Y dejarle detalles En azul Ya que con el negro Si contrastó mucho Nuestra figura anterior Aparte que este Trae ojos rojos Y contrasta muy bien Con el negro Y pues azul Para que Pues se resaltara Y se viera mejor Al final de todo Le dimos sus detalles En gris Metálico Bueno la verdad Lo que traté de hacer Con estas figuras Fue hacer unas Variantes De lo que serían Estas mismas figuras Nuestros seekers En la película De Bumblebee Y la verdad Pues me agradaron Este creo que Agarraron mucha Personalidad De como los teníamos Al inicio Y muy bien Vamos a hacer Una comparación Rápida Con Bumblebee Este ahí Para los que vieron La película Creo que Hacen buena escala De hecho De hecho Vendrían siendo Como Quien dice Un tamaño Voyager A un poco más grande Aquí tenemos A Optimus De De Warforce Cybertron La verdad Están más grandes Que él De hecho Si queremos Compararlos Los podríamos Comparar con Los seekers De las De las películas Que vendrían siendo Los Calles Y Boss Y los Nitro Seus Y los Thundercracker De hecho Están más grandes Que ellos Vean Le sacan tantito De tamaño Pero bueno Creo que Harían muy buena escala Con nuestras figuras De estudio series Sobre todo Si queremos recrear Aquella escena Donde Optimus Prime Está escapando De Cybertron Pero bueno A esos ya se los vamos A dejar en una foto Al final Muy bien amigos Vamos a pasar A darles un vistazo Súper rápido En avión Y nos despedimos Y muy bien amigos Ya tenemos aquí A nuestras figuras En su forma de robot Como pueden ver Realmente no es mucho El trabajo de pintura Que se les podía hacer Si les di ahí Su detalle Ahí me dolió el codo Dándole tanta pintura Pero bueno Se ven bien Quedaron bien Este Me agradan La verdad Están muy aburridos En su forma De robot original Les digo En su forma De vehículo original Por eso Decidí obviarme Ese paso Pero bueno amigos Eso fue todo Llegamos al final De nuestro video Ya saben Lo más importante Son sus comentarios Así que díganos Que les Que les pareció Les agradó No les agradó Que hubieran hecho Ustedes Y también Me gustaría saber Que color Hubieran escogido Ustedes Para cada uno De ellos Este Tomando en cuenta Que uno empezó Rojo con negro Y el otro Era azul celeste Con azul no tan celeste Y también Que nombre Les gustaría A ver si hacemos Ahí una encuesta Una votación Una poll Así que amigos Nos vemos en la próxima Sigan al pendiente De nuestros videos Y de nuestras páginas Amigos Nos vemos ¡Sigan al pendiente! ¡Sigan al pendiente! Gracias por ver el video.